El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del programa Empoderar ejecutó 2.269 proyectos productivos y acceso a servicios, beneficiando a 91.279 familias de las comunidades más vulnerables y organizaciones de pequeños productores del área rural. Incrementó en un promedio de 14.000 bolivianos el ingreso anual de las familias beneficiarias. Incrementó la participación de las mujeres a un 39% en la producción y 57% en la comunidad. Gracias a las políticas del presidente Evo Morales, nuestras familias ven su presente y futuro con la alegría del vivir bien.